Esta es una casa de té única en Chongqing. Hoy el fotógrafo canadiense Alex con su esposa Juliette y su colega chino Changa Wei vienen aquí a tomar té. En 2019, Alex vino a China como un turista común. Después de viajar a Chongqing, Alex decidió establecerse aquí. He estado a más de 250 ciudades en el mundo. He viajado a más de 107 países desde que empecé a viajar. Y no hay otra ciudad como Chongqing. Es una ciudad que se encuentra dentro de ti. Si es de sus hermosos brujos, su infraestructura increíble con monorails, sus montañas fantásticas. Hay mucho en esta ciudad que se puede explorar. Mientras Alex revisaba en línea las obras de otros fotógrafos, se encontró accidentalmente con un grupo de fotos. ¿Sabes dónde es? ¿Es en J. Fung Bay? Sí. ¡Guau! No puedes ver el cielo porque son todos los escenaos. ¡Muy bien! 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 A través de las fotos de la antigua Chongqing, Alex se da cuenta de que el actual Chongqing está en camino a convertirse en una megaciudad. El pasado de esta urbe y los grandes cambios que ha experimentado son su verdadero encanto. Así que espera, con la ayuda de Chang Gao Wei, redescubrir la memoria registrada en las lentes. Si uno se ubicara en la misma posición y tomara fotos desde el mismo ángulo, las diapositivas tomadas a lo largo de 30 años podrían mostrar los grandes cambios en Chongqing. En tres décadas, desde un solo puente hasta 37 puentes que cruzan el río, las calles estrechas y congestionadas se han convertido en amplias avenidas urbanas, donde el flujo constante de vehículos refleja el pulso vital de la ciudad. La historia y la cultura de los antiguos barrios se han conservado como recuerdos vivos de la ciudad y testigos del cambio de los tiempos. La gente de Chongqing ha logrado un milagro de construcción urbana, y Alex ha sido uno de esos testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!